Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com pero no la encontré y me vine por la calle de arriba y ahí fue donde me encontré yo a José y me dijo que me andaba buscando y ahí fue donde yo le dije que si lo aceptaba que ella quería que regresara conmigo a la casa y bueno y después que le dije que iba a ir donde me trae unas cosas que me había dicho nos regresamos y ahí fue donde me encontré a Rene y a Juan me dijeron unas cosas de que habían visto a José con caro y abrazado y todo eso ahí fue donde yo me enojé y le dije que yo tan feliz que andaba con él y con los que me vienen a salir a ver a dónde había dejado todo lo que me había dicho cuando me enviara yo me siento un poquito ahí avergonzada por lo que anda haciendo Rene porque también él participó pero de Juan no crea mucho de Juan un gran mentiroso por eso yo les dije que yo no sabía ni a quién creerle porque pero yo le creo un poquito a Juan porque ya me ha pasado primero de que se había estado abrazado con la Olga que lo dicen pues uno no hay a quién creerle la verdad se ponen duro a uno uno dice una cosa otro otro y al final es que nadie se le entiende lo que dice no nadie eso sí entonces yo voy a ir a ver va pues María va pues seguimos hablando el reto va pues ya va pues ya no voy a ir a ver Juancito Déjame ver Juancito Yo a usted lo quería ver Yo a usted lo quería ver Ya, vamos a checar a ver usted, rey Pidela que he llevado, por su culpa Pidela que he llevado ¿Qué le ha llevado? ¿Qué le ha llevado? ¿Qué le ha llevado? Usted va a ver que ando todavía Gracias a usted No me estés tirando la camisa No me la estés tirando Me llevé a dormir afuera en la casa Usted me embelescó que fuéramos a reclamarle a José por los cinco pesos que me debe que además que a eso vengo que me los pague Y José Allá, ah, durmiendo adentro, allá en la casa ¿Para que los dos te mueves rápido? ¿Por qué? Porque José le va a decir a la madre ¿Qué? Ah, ah, ah Yo no tengo la culpa, maestro No, no tiene la culpa usted Gracias a que usted me iba a dar los cinco pesos yo allá iba a echarle el bobo detrás de usted Ah, como usted siempre tiene que andar, pues Detrás de usted A pegarle la... José José ya estaba reconciliando y yo y usted tuvimos la culpa De que... De que ya no anden juntos a otra vuelta Nada Por esos cinco pesos que usted me ofreció y que ni me los dio ayer Pero se los va a pagar Ah, sí, así me dijo ayer Y sí, así se los voy a volver a decir ahora y se los estoy diciendo ahora otra vez Miren Afuera me quedé a dormir Bien Y usted tuvo la culpa Y usted tuvo la culpa Usted tuvo la culpa No, reno No, no, monestro El que tuvo la culpa es... Chepe Ah, sí Chepe que tiene la culpa Él la tiene... Usted tiene la culpa Vale ¿Quién fue el que durmió afuera? ¿Quién durmió adentro? Yo durmió afuera Vaya Y José durmió adentro Vaya ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque usted es el bobito Usted es el bobito Se deja empelecar de Cicuelule ¿Quién le toma el café en la mañana? ¿A quién le dan primero? A José ¿Y quién es el último que le dan café? A mí hoy no me dieron ¿No le dieron? Vaya ¿A quién lo mandan a comer lejos? ¿A quién le dan comida en su casa? A José ¿Y quién es el cizañoso entonces? José José Vaya Ya ve Él lo está poniendo en mal contra mí Si ¿Ya vio va? Si Es que es puro cañón Es que es puro cachorro Es que es puro cachorro Si Y yo ya venía bravo pintero Yo sé Porque Eres como este Anda seco seco La misma resta de Gerando No La misma mando La misma ¿Vaya a bañarse? Un poquito No Aquel me hizo algo Me lavó ya La cabeza Y todo Y todo Ah Más bueno que echa Pura sandía podrida Y Y me va a seguir ofendiendo No Es que usted se lo merece ¿Usted se lo merece? Y yo venía Bien Si pero en este caso Vengo yo Mire Yo venía Le voy a pagar Le voy a pagar Los cinco reales A ver pues Se los voy a pagar Desembolse pues pisto Quiero ver yo Pisto, pisto Ahí si me dijo ayer Que me iba a pagar Y no me pagó Pero ahora le voy a pagar Hoy le voy a pagar Hoy le voy a pagar Hoy si le voy a pagar Realitos Pero necesito un favor también Necesito un favor Ahí está el detalle Ahí está el detalle ¿Quién es el diseñoso? No sé pues No soy diseñoso No sé cómo me va Le voy a pagar Le voy a pagar Cinco los que le debo Y le voy a pagar Cinco más todavía Eh, quijuelo Mire, mire, mire Número diez Diez reales Si, si, ya los conozco Y no son falsos El falso es ese Este es el billete bueno Necesito que vaya conmigo Por allá arriba ¿A dónde pues? Por allá arriba Usted solo necesita que venga conmigo ¿Y? Ah, ya va a ver Yo después le voy a explicar No, digo No, ahorita Un medio, ¿sí? Digo, venía Bien bravo No, no, chepe Buenas noches No, chepe Yo lo tengo que revisar Revíselo pues Revíselo ya Revíselo ya ¿Tengo que hacer sexualmente de qué? Esto es cierto Porque... ¿Qué? ¿Son buenos, pa? Si, son Es juan, si Yo voy a venir No, no metes la lente No me la echen Que aún todavía lleve Está bien Está bien Está bien Ya lo vamos a poner Ya vamos a señalar al culpable Este no está culpando Es que ese chepe demasiado Es la pura cizaña Mi ropa usted es tan bella No, no Estoy seguro que la ropa de usted Chepe se la pone No, no Las mejores camisas de andar ahí No, no Bueno, él le está quitando toda la ropa a usted Que viva ahí en mi caja No quiere decir que también Que está mi ropa Usted no sabe Está aprovechando de su ropa Este no sabe de su ropa Mire ¿Qué, pues? No le cuide dos palabras Porque yo, Juan Yo... Yo soy bravo Yo sé que cuando se pone... Yo soy bravo No le va a salir espuma, pues Yo soy bravo Sí, yo sé Pero oye, háganme tus patas ¿Qué quieres, padre? Te mando una hambre René Con una gana Mira, pero me vi que puse mi Un trajito de café Que me estaba bravo Y dije, puro, cachudo Y yo... Allá le vente la taza con el café Y tenía un pedazo de pan Y ese pedazo le pegó en la mano y se lo había Ya ves Te mando una hambre Lo voy a invitar a comer Miren, chayito, chayo, chayo Sí, sí, un color que anda Amarillo Usted, como ya está amarillo, ¿verdad? Usted no pasa desde 12 minutos Pero, Manuel, porque así lo vamos a ver iguales, ¿no? Sí, yo sé Pero, miren, lo voy a invitar a comer Wow Además de los diez diales que le he dado Lo voy a invitar a comer ahora Pa, luego es tarde Demolivámoslo, pa Lo voy a llevar para allá Es fina Es fácil Es fina Es fina Es fina Es fina Es gran hambre No, 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 no No, no, no Pero, miren Mi café me quería dar Y usted me va a invitar a Yo lo voy a invitar a café Y a comida Y hasta un fresco Lo voy a invitar a café Pero para mientras le voy a aportar un hinco pepeto Para que se le apaciguen el hambre Medio apaciguarme el hambre Se lo voy a aportar Aquí lo espero entonces Está alto Está alto Está alto Está alto Está alto Tengo un poco de dinero. Tengo un poco de dinero. Tengo un poco de dinero. Aquí va. ¿Dónde? ¿Se acuerda que le pagué 5 reales ya? ¿Se acuerda? Lo que yo le voy a prestar. ¿Se acuerda que le di 5 más todavía? No. No, dice. Ah, bien. Vale. ¿Se acuerda que le pedí un favor? El favor. El favor no lo dejó. Es ahorita. Ahorita lo necesito. Necesito que le vayamos a meter un poquito de cizaña. ¿A quién? A la que está en el río. Porque aquel hijo de Lule me la debe todavía. Me la debe. Y en este caso quiero que me ayude. A meterle cizaña. ¿Se acuerda de lo que hicimos? ¿Se acuerda de lo que hicimos allá? Hoy quiero que le hagamos más. Y le voy a invitar doble plato de comida. Vamos, 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 vamos. Pues no voy a andar diciendo que yo me he vendido. No, tampoco. Es que usted por piso ni por comida no se vende. Vamos, hombre. ¿Cómo va a creer que va a hacer eso? A ver. Es que me vieron hacer José esa vez. Se están felicitados también. Oye, si. Te lo van a sentir a mi primer día. Eres, te lo van a sentir allá. ¿Qué, qué, qué? Te lo van a sentir? Ustedes estén haciendo algo. ¡Yami! Tienes que usar el agua mañana ¿No se quiere? ¿No va a pasar? Yo voy a ir a rodearme No pasa ¡Yami! ¿Cómo estás? ¿Y cómo voy a estar? Yami, ¿y no está agradecida con lo que ha hecho yo? No agradece, verdad? Usted no agradece nada Bien, Juan, tú eres Kik No sé Ay, usted no conoce pero lo que es Bueno, si lo conoce porque lo ha de conocer muchísimo y bastante Pero no quizás como usted dice Este no lo conoce bien, Yamli Yo digo que lo conozco Este, René Él se fijó lo que estaba haciendo aquel día Él se ha fijado ¿Cree que eso es de amistad? Ay, con su respeto No vaya a ver el chepa engañado Mira, el hijo de duele le echó el brazo Le abrazó El vestido lo tenía soltado ¿No se fijó el vestido que andaba ahí? Y hasta por acá le llega la pista Sí ¿Aquí todavía se la estaba alcanzando? Mira Y de ahí se desapareció Después un matorral aquí le decía Sí le decía el matorralte Más bien ¿Qué cree que estaban haciendo? No estaba Sí Pero sí, la verdad Sí Realmente no Es como que si aceptaba y la misma que no Es que Es que ¿Cómo le iba a decir? ¿Cómo va a aceptar? Llame Si ese hijo de duele Quiere regresar a su casa ¿Cómo le iba a decir? ¿Cómo le iba a decir? No sé Si es cierto Pero No Llame Él iba a hacer eso Si quiere pregúntale a René Él estuvo allí Él vio también Pregúntalo ¿Qué más pasó? Allí Allí Lola tenía amontonada La abrazó Le echó al brazo Y no Me tenía a mí allá Ah no hombre Eso no es nada De allí se fueron Eso no es nada Todavía no es nada Todavía no es nada No hombre De allí la llevó Si es un gran sinvergüenza Un ser amor Como esas pistillas ¿Ves? Cuando Juan lo alcanzó a ver Tenía medio abiertito los ojos Y le hizo así Él estaba haciendo así Él también se fijó Imagínense Diciéndome que no Que eran mentiras Lo que ustedes estaban diciendo Ay tío Es hijo de duele Ya Tenga cuidado con el chepo Si él se echa pico el duele Este Si se descuida Dos mujeres va a tener la casa Dos mujeres va a tener Si usted se descuida No No me quedo con él Si buscaba otra Ya ves Usted me va a quedar con dos Sí, con dos Ah entonces Tal vez con el chepo Tal vez con el chepo Con el chepo Tal vez con el chepo Con el chepo Si anda así No conmigo Yo no lo voy a aceptar así Bueno Ya me yo Ya le dije pues Si me lo agradezca Bueno no no Yo solo le vengo a advertir Si de alguna parte Si se lo agradezco Porque quizás Él me está mintiendo Yo no lo he podido ver Pues ni Está serio Tenga cuidado Este pregúntele Bien las cosas Si Si Es la diosa Ya me imagino Como va a tener Bien embelecada Ya Ya la hay ¿Dónde la vas a ver? ¿A dónde va a andar ahorita? Si ya la estaba endulzando Ya no Bueno ya me yo me voy Yerillardo Ahí lo miramos a ratito Porque Vamos Juan Voy para allá con este Vamos Vamos Vamos